La Asociación Produras de Marbella ha recibido el galardón de la segunda edición de Premio Marinero del Puerto Deportivo de la Ciudad. La distinción se otorga por la labor que realiza en la difusión y el desarrollo de la actividad marítima y las buenas prácticas medioambientales. El premio ha sido entregado en el Club Marítimo del Puerto Deportivo de Marbella por Paco Alonso, responsable de la Fundación Mancaria Única Jamalaga, acto en el que también han estado presentes el director del Puerto Deportivo Don Antonio Sánchez de la Calle y el consejero de Sostenibilidad Miguel Díaz y el de Limpieza y Parque de Jardines Francisco García y el responsable de Fundación Única Jamalaga como patrocinadora del mismo. Hablamos con Don Antonio Sánchez de la Calle, director del Puerto Deportivo de esta bonita ciudad de Marbella. Hoy estamos aquí con un motivo especial y es que se van a otorgar unos premios, también una asociación que hace por el medioambiente algo increíble, pero eso nos lo va a hablar a él y muchas más cosas porque ya que hemos empezado la temporada y ya llevan haciendo ya varias cosas desde que empezó lo que ya esta temporada primaveral y ya mismo el verano, así que vamos a adelantar muchas cositas y tomar nota en la agenda. Buenos días, Don Antonio. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos aquí que nos da mucha alegría porque yo ya que he conocido personalmente a la asociación Pro Dunas, que se le otorgue también un reconocimiento, pues me da mucha alegría. Cuéntame, ¿cómo se hacen estos premios? ¿A qué se les da? Pues sí, hoy estamos de enhorabuena y sobre todo cuando se va a entregar un premio, pues un orgullo y mucha satisfacción para que lo recibe. Y en este caso son asociación Pro Dunas, que además son amigos, son conocidos de aquí de Marbella y por eso estamos muy encantados. Pues estamos en la segunda edición de los premios marineros. Los premios marineros empezaron el año pasado, fueron una apuesta de puerto deportivo para reconocer aquellas buenas prácticas en el campo del mar y del medio ambiente y el año pasado arrancó con el apoyo de Unicaja y este año a través de la Fundación Unicaja pues se ha, digamos, ratificado este apoyo y en este año los premios van ahí destinados a la asociación Pro Dunas de Marbella. La verdad es que hacen, desde que empezó la asociación, llevan haciendo muchas cosas y mucha lucha, porque no lo han tenido nada fácil. Así que fíjate que el puerto le otorgue este reconocimiento para ello y yo creo que también le da energía para seguir adelante, ¿no? De otro lado, es el sentido también. Sí, además es un doble reconocimiento, es un reconocimiento a la labor y también un premio económico, que entonces va a servir ese premio económico para que puedan seguir trabajando y desarrollando toda esa labor que hace de conservación de las dunas de Marbella. ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de 2.500 euros, 2.500 euros que, como bien he dicho, patrocina la Fundación Unicaja, que es dentro de la labor social y benéfica que tiene esta fundación. Bueno, pues ahora en pocos momentos veremos esa entrega y también ya quería aprovechar que nos vemos de higo a brevas, que he estado tan cerca, pero sí por tu trabajo, por el mío, pero sí que me gustaría ya que lanzaras ahí y tal, ya todo lo que vais a tener de aquí en adelante, porque ahora empieza el verano y yo creo que las actividades son muchas. Bueno, no hemos parado, como nos seguís a través de todas las redes sociales, de todos los medios de comunicación, haberéis visto, hemos tenido unos meses frenéticos, hemos tenido la regata Ceuta Marbella, hemos tenido el campeonato de moto de agua aquí, anexo al puerto deportivo, sin fin, una relación de actividades náuticas y de deporte que no han terminado. Vamos a seguir todo el verano, ya no a nivel de competición, pero sí, de aquí ya vamos a todos los usuarios y a todos los marbelleros que vengan al puerto deportivo a disfrutar de esas actividades náuticas que podemos hacer en nuestro recinto. Además, lo más cercano que tenemos ahora y que se va a realizar aquí en las terrazas del puerto es el Perrotón, que será el último fin de semana de mayo. Es este evento canino que vamos a tener en las terrazas del puerto deportivo y que animo a todos los amantes de los perros, los que tengan y no tengan perros, por que vengan a visitarnos a esa carrera también benéfica. ¿Se podrán apuntar todo el que quiera o qué pase? Sí, sí, se podrán apuntar todos aquellos que tengan mascota para hacer una carrera solidaria. Entonces, pues de aquí llamo a todos aquellos que quieran participar que lo busquen a través de la página web del Ayuntamiento. El nombre del evento se llama Perrotón y va a ser el 27-28 de mayo aquí en las terrazas del puerto deportivo de Marbella. Muy bueno, qué divertido. Bueno, la verdad es que también algo me castigó también cuando empieza ya la temporada. Son estos barcos que hacen excursión y la gente nos pregunta muchas veces Elena, ¿qué barcos salen del puerto? ¿Hay para su excursión? ¿Hay para alquilar barco? Aquí tenéis de todo, ¿no? Para actividades múltiples caóticas. Sí, bueno, el ferry que tenemos, el ferry, el catamarán de la compañía Fly Blue que tenemos en funcionamiento prácticamente todo el año. Están dos o tres meses cerrados por las inclemencias del tiempo de enero o febrero. Pero son los meses de temporada más baja y cuando no se permiten hacer este tipo de trayectos. Pero el resto del año se puede disfrutar ese paseo de Marbella a Puerto Banu que son 15-20 minutos y un paseo muy agradable. Se puede coger el ferry aquí en Marbella, irse a Puerto Banu, hacer las compras y volver a Marbella. O simplemente por dar un paseo y disfrutar de ese litoral que tenemos tan estupendo aquí en Marbella. ¡Qué bonito! Bueno, qué lindo. ¿Cuántas cosas? ¿Y alguna cosa más que añadir? Bueno, tenemos más cositas, tenemos más cositas para el verano, más cositas, pero las iremos desgranando poquito a poco. Tenemos compromiso para vernos. Exactamente, estáis invitados. Aquí nos encontramos hoy en el Club Marítimo de Marbella, que además es un restaurante que ha sido renovado y tiene una nueva gerencia. Así que también os invito aquí a que vengáis a tomar un menú, una copita, una tapita. Aquí con estas vistas estupendas del puerto deportivo de Marbella. Muchas gracias por atendernos siempre fenomenalmente. Un director maravilloso. Don Antonio, muchas gracias. A vosotros. Nos seguimos viendo este veranito, ¿no? Sí, sí. Bueno, Elena, pues te presento ahora a Paco Alonso, que es responsable de la Fundación Unicaja en Málaga y él nos va a contar un poquito cuál es la labor que hace la Fundación y el motivo del patrocinio y el sponsor de estos premios. Muy buenos días y enhorabuena por estos premios que otorgáis a asociaciones hoy. Hola, buenos días a todos. Pues mira, gracias a Dios pudimos colaborar el año pasado y colaboramos este año en estos magníficos premios que lleva el puerto. Han sido consigo y la verdad muy contentos, ¿no? Evidentemente la Fundación, entre uno de sus fines importantes, está el medio ambiente y dentro de ese medio ambiente intentamos colaborar con diferentes actuaciones y qué magnífica actuación la que está haciendo ProDunas aquí para regenerar las dunas de todo el entorno litoral. ¿Qué criterios seguís cuando otorgáis un premio, un reconocimiento? ¿Cuáles son vuestros criterios? Bueno, intentamos que siempre, sobre todo, vaya directamente relacionado con, en este caso, el medio ambiente, pero que siempre sea una necesidad prioritaria, ¿no? Y sobre todo que sea beneficiosa para mucha gente. Evidentemente el pueblo de Marbella y la situación de Marbella es importantísima para recibir esta ayuda, ¿no? Pues enhorabuena y muchas gracias. A vosotros. Bueno, hablamos con don Fernando, que es el presidente de la Asociación ProDuna. Además va a ser hoy también el portavoz de toda la asociación, porque son muchos ya los que ayudan, apoyan a esta asociación que se creó hace ya cuatro años, ¿no? Ya vinieron a la tele. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo recibís este premio que os da Unicaja y en qué lo vais a emplear? ¿En qué se utiliza esos dos kilos? Lo vamos a emplear en gastos que tenemos diarios en ProDunas. Tenemos un proyecto en un principio que es el de hacer arrecifes artificiales, pero estos le necesitan mucho más dinero. Pero en este caso, el premio este, tenemos, como sabéis muy bien, el apatrinamiento con 12 colegios e institutos. Ten presente que cada vez que hacemos un evento con los escolares, este año hemos tenido 1.700 escolares, tenemos que darles guantos, tenemos que tener herramientas, tenemos los desplazamientos, aunque en este caso los desplazamientos hemos conseguido que el ayuntamiento ponga los autobuses y en este caso, en sí, el dinero lo vamos a dedicar a mantenimiento de las dunas concretamente y el litoral. Bueno, que lo entreguen este premio de reconocimiento, ¿cómo lo habéis recibido? Ten presente que en 14 años es la primera vez que recibimos un premio crismático, o sea, hemos recibido premios de la consejería, que lo agradecemos mucho, pero en este caso, además del premio, que dice muchas cosas, porque es un premio que te reconoce la labor que has hecho, pero tenemos también un soporte económico, que esto sí que es de agradecer y mucho. Enhorabuena, que sigáis luchando con esa energía que toda la asociación que es hoy, de verdad, encantadores. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.